La importancia de los videojuegos en la sociedad. Hace tiempo que la industria de los videojuegos perdió la inocencia. Hoy es un sector maduro y admirado por su músculo tecnológico. Su capacidad innovadora y su visión empresarial privilegiada. Los números no engañan. Cerrará con unos ingresos globales de más de 150 mil millones de dólares y un crecimiento interanual del 9.6%. Según la compañía de inteligencia de mercado Nusu. Con estas cifras es normal que los videojuegos dominen el ocio audiovisual. Muy por delante de la música y el cine. Ni siquiera Hollywood ha podido con un rival que cuenta con 2.500 millones de jugadores en el mundo y, en concreto, éxitos como Fortnite con 139 millones de usuarios activos. La fiebre por este videojuego traspasa fronteras y ya inquieta a un gigante como Netflix más que Disney y HBO. Sus competidores directos en la batalla por liderar los contenidos audiovisuales en streaming. El papel de los padres respecto a los videojuegos. Pese a esto, los videojuegos continúan generando suspicacias entre los padres. Y algo de fundamento tiene. La Organización Mundial de la Salud, OMS, incluyó en 2019 la adicción a los videojuegos, Gaming Disorder, en la clasificación internacional de enfermedades. A la hora de iniciar a los niños en los videojuegos conviene tener en cuenta. En primer lugar, aspectos como el sistema PEGI, o su equivalente en Estados Unidos, ESRB. Que orienta a los padres sobre la conveniencia o no de ciertos juegos estableciendo una edad de uso recomendada. La revista de divulgación científica Psychology Today ofrece una serie de consejos para los padres. Verificar el contenido de los juegos. Los padres deben tener control sobre el tipo de videojuegos a los que dedican tiempo sus hijos. Optar por los educativos en lugar de los violentos. Fomentar el uso de videojuegos colaborativos. Cuando los niños juegan junto a otros socializan y establecen alianzas. Hay que evitar convertir este tipo de ocio en una actividad solitaria. Establecer límites de tiempo. Hay que establecer reglas. Por ejemplo, pueden jugar durante un par de horas después de haber hecho sus tareas. No antes. Seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos. Por ejemplo, no sentarse cerca de la pantalla. Jugar en una habitación bien iluminada. No jugar con el brillo al máximo. Etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!